Yo te sigo, hay como tres Yo sabía que me iba a agarrar, no sé por qué me quiero Atlas Kai Alejamos a la flota de Federación Pero dejaron un destructor de clase Aegis. Vigila el puerto y la fábrica. Está cargadito de armamento avanzado, pero es vulnerable en un punto. 18 metros bajo la línea de flotación. Keegan, Logan, llevarán un misil Proteus que atravesará el conducto de escape térmico del barco. Bien recibido, vamos a enviar otro barco más al cementerio. Pues muy bien. Misión acuática otra vez. Bueno, vamos a ir. Keegan para descender. Buen nivel de oxígeno. Es que creo que inicie el río. Por aquí. Lugar del impacto a cinco kilómetros. Un tiburón. No se acerque a mal abierto. No somos los únicos cazadores aquí. No, ya veo, sí. Lo cago de tiros y se me cerca. Están usando el sonar. Calma. Muevanse despacio y pegado al suelo. El follaje debería ocultar nuestra señal. Un momento. Prenamo. Patrullera. Parece que tenemos compañía. Metieron un agujo. Vale. Ascendamos, pero cabeza baja. En posición. Recuerde, las balas no son tan eficaces bajo el agua. Harán falta dos o tres para eliminarlos. Puede disparar. Bien hecho. Movámonos entre los restos para seguir cubiertos. Y vigile la distancia de la superficie. No nos interesa llamar nada más la atención. Correcto. Pese espacio para ascender. Más despacio. Manténgase agachado. Más despacio. Dejalos que pasen. Bien. Alto. ¿Qué van subiendo ahí? ¿Qué van subiendo ahí? Por poco. Por aquí. Mierda. Están por todas partes. Vemos mucha actividad aquí abajo. Están recuperando piezas de barcos naufragados. Esos barcos podrían tener algunos elementos y otros elementos nucleares. Operar a caber. Cuento 4. Acabaremos con ellos a su señal. Acabaremos con ellos a su señal. Con el agua, ¿eh? Secret Row. Aquí 6-2. Estamos en el punto de encuentro bravo. No vemos al blanco. El blanco se está desplazando. Tendrán que darse prisa o perderán su oportunidad. Tranquil. No. No. O lo veo. Parece que consiguieron lo que buscaban. Busque una posición para flanquearlos Una posición para flanquearlo Más abajo Puede disparar Parece que saben que estamos aquí Blanco y blanco ¿Están todos? Muerto Bien Vamos a pasar por acá abajo Vamos a bajar por la cueva Bueno, seguiremos descendiendo Vigile su indicador de profundidad ¿Eso qué fue? Son esos ruidos, boludo Yo te sigo Estamos captando emisiones de sonar en su fondo Esa cantidad de presión de agua podría tener efectos letales Mantengan las bombonas altas y la cabeza Entendido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué son esos ruidos? ¿Qué son esos ruidos? O sea, esos... ¡Guelpe! Lo metemos dentro del tipo Faro, este. No me puedo hacer subir. Ahí. Bien. ¡Ejo la presión! Nos fuimos para la verga, boludo. Nos fuimos a la verga. Mi manguera, mi manguera. Muerto, mi izquierda. Mi izquierda decía y le daba con la derecha. Mi manguera. Los peces también se van a la verga. Me estoy quedando para atrás, boludo. Un auto. What the fuck? No me venía. Marjusus. Ya cámenes con ellos. Vamos, vamos. Es complicado abajo del agua. Seguimos. Hay otro más acá porque se ve una luz. Bajaron dos más. Creo que estoy bien. Bien. Avanzamos. Tango abatido. Pero pariós como aguanta boludo. Acá hay más. Sueltas cajas de profundidad. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Qué vértigo me daría estar acá en la vida real. Mierda. ¡Vente! ¡Ay, qué durón! Estoy vestido. Hay como tres. Quiere decir, aquí cubra, me dijo, ¿no? Sí. ¡Ah! Yo sabía que me iba a agarrar, no sé por qué me tiró. Vale, le toca. Recuerde, vaya despacio, guarde las distancias. Vamos a esperar despacio. Vamos un movimiento. Vamos tipo atrás de este. Bien, bien, zafamos. Chiburones de mierda, boludo. ¿Y eso? Seguimos descendiendo. Yo no sé cómo está ubicado, la verdad, Kegan. Estoy muy perdido, bro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por aquí. Partida guardada. Esa es unaisa. ¿No? Ico del menino. Sonectarlo. Sí. Más marcada. Allí en el test. No, no tengo que te perder. No, 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 no. No, 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 no. Y entre todo eso, flotando sobre mí como una nube negra, estaba Rourke. Habíamos destruido una plataforma petrolífera, alejado a una flota, hundido un destructor, y seguía preguntándome lo mismo. ¿Dónde estaba Rourke? ¿Por delante esperando una emboscada? Era lo bastante bueno. Un Ghost. ¿Qué le había pasado? Había algo en esa fábrica. Algo que la Federación no quería que encontráramos jamás, y nos disponíamos a descubrir que era. Fin del trayecto. 27 de junio a las 22.17. ¿Cuántos contactos por abajo? Este es Merrick. Bien, nos quedamos con sus armas, infiltrarte en la fábrica. Alanzamos agachadito. Vamos a ver la fábrica, cambio. Recibido, internense en la zona negra. Oído, llegamos a la entrada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Atlante, nos reagupamos en 50 metros. Los vemos, mal encuentro. Alto, enemigo. Es suyo, pero en silencio. Cuando quiera. Muerto el pollo. ¿De prisa? X se ocupará del perímetro y la seguridad. No puede pasar nada ni nadie. Y nadie puede salir de aquí. Los demás entraremos por la izquierda y de ahí a la zona negra. Por aquí. Blancos delante. Busquen un blanco. Logan, lo seguimos. Despejado. Yo a la derecha. A la izquierda. A la izquierda de nosotros. Insignia de seguridad. Hecho. En la puerta. Abriendo. Los delante. Elimínalo. Pueden avanzar. Estén muy atentos. Geek, como va lo de las cámaras. Merrick, vemos su próxima zona. Muchos blancos, ninguna ventaja. Busquen un... Los elevadores son todos automatizados. Merrick dice que esperemos. Vamos. Muerto. Peinamos el piso superior. Vamos peinando toda la zona. En silencio. Vamos. Listo. Bien hecho. Arriba despejado. Todo limpio. Bajamos. Bajamos. No vamos por esta puerta ahora. La puerta de la cámara azul. Es grande. Haya lo que haya dentro, quieren tenerlo seguro. No hay cámaras en la zona negra. Están solos dentro. Inicio procedimiento de anulación. Abrazamos. Bueno, vamos. Enemigos, atáquenlos. No se detengan. Para, 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 para que estés muy, muy, muy bien descubierto. Muy bien descubierto. Voy a ir cubriendo con esto. Ah, esquígana que hay boludo. Estamos en la zona negra. Vemos lo que parecen ser piezas de cohetes. El abre. Parece un especifico. El cohete. Vamos a tener que intentar que esto no pase. Recibido, Scarecrow. Envíe su tráfico. Déjenos ver la unidad principal. Abajo y más a la derecha. Arriba y más a la derecha. Busque las barras. Sí, justo ahí. Eso es. Un sistema lanzador de barras cinéticas. Como los que eliminaron San Diego. Sí, aunque son más pequeños. Y hay muchos más. Basado en el diseño de nuestro OVIP. Hay que averiguar cuántos han construido. Buen trabajo. Ha sido un gran hallazgo. Arla y Tala entera confirmada para bombardeo. El efecto buscado es cobertura total. Suéntenlo todo. Cobertura total. Recibido, Scarecrow. Genesis confirmado a 80 kilómetros. 6 minutos. Esto lo tendríamos que parar de alguna manera, Willy. Arla y Tala. 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Blanco, Romeo y Berthaus. Arla y Tala. 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Blanco, Cooper, Dixie y Tango. Bombardeo sistemático. Cobertura total. Merrick, busquen datos que nos den una mejor idea de sus progresos y salgan de ahí. Tienen un ala entera en camino para arrasar todo el complejo. Recibido. ¿Cake lo tiene? Arla y Tala está en camino. Toda esta fábrica desaparecerá muy pronto. Sí, estamos en ello. Es aquí. Encuentren los datos ya. Hay que irse. Los datos, los datos, los datos. Parecen datos de fabricación. El satélite es el 24. ¿Cuántos hay? Hay datos cifrados. Parecen ser lanzamientos pronósticos. No lo entiendo. Tiene gente, eh. Tiene gente, eh. Tiene gente, eh. Tiene gente, eh. Torte de luz. ¿Cómo me salve? Sol de peaje es boludo Que agradable sujeto Moro Desactiva la visión térmica Amigo Ojo arriba, ojo arriba Carga, carga Cúbrete acá Ahí está, la vamos a cambiar por esta Masacre Contacto al frente Tenemos todo limpio, creo Allá había uno Avanzamos a poco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Tendría que ser un poco más distinto el uniforme, boludo. ¡No, no, acá no salimos, boludo! ¡Fuera de mi puta vista! ¡Vamos! ¡No, no, es casi que imposible, boludo! ¡Es casi imposible! ¡Dale, dale! ¡Uuuuh! ¡Está loco! ¡Hemos destruido el veinticuín! ¡Nosotros veintitrés! ¡Pues no va a haber un veinticuín! ¡El JSOC nos dirá qué pasó dar ahora! ¡Objetivo cumplido! ¡Es hora de volver a casa! ¡Pinja el tránsito! ¡Suscríbete!